bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en tu canal química divertida antes de empezar con el aprendizaje no se te olvide darle like suscribirte y activar la campanita de las notificaciones en este vídeo aprenderemos qué es la química la química es la ciencia de la materia y sus transformaciones la materia es todo aquello que posee masa y ocupa un volumen en el espacio así que les pregunto conocen algo que no tenga masa o que ocupe un volumen piénsenlo les doy unos segundos no encontraron nada verdad porque todo lo que tocamos vemos e incluso lo que no vemos es química se dan cuenta como esto puede sonar simple pero la química es un tema complejo y amplio que cubre una gran variedad de campos de hecho también es conocida como la ciencia central porque se relaciona con muchos campos de la ciencia desde el centro de la tierra hasta los confines del universo la química lo es todo y está en todas partes química la definición la química es el estudio de la materia incluida su composición propiedades y estructura cómo cambia y cómo interactúa con la energía esta es la definición bastante simple que resume lo que en realidad es un tema complejo y fascinante alguna vez te has preguntado por qué pasan algunos fenómenos en el mundo natural es muy probable que tu pregunta y tu respuesta estén relacionados así es con la química por ejemplo porque el cielo es azul los colores dependen de la composición química de las sustancias y del tipo de luz que reflejan porque un insecto puede caminar por la superficie de un estanque sin hundirse bueno porque las propiedades únicas del agua le dan una alta tensión superficial lo que significa que los objetos pequeños pueden descansar sobre ella la química está porque en todas partes y todo lo relacionado con la materia involucra la química así que vamos a ver las ramas de la química dado que la química es un tema tan amplio y vasto podemos dividirlo o clasificarlo en temas más manejables para ayudarnos con mayor precisión como por ejemplo la química orgánica la química inorgánica analítica la química física la bioquímica y muchas más ramas de hecho si quieres conocerlo tengo un vídeo acerca de las ramas de la química espero que te haya gustado este vídeo no se te olvide compartirlo y nos vemos hasta la próxima